Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 2 de agosto se disputó el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2020 de la Fórmula 1 Bueno, como sabemos el ganador de la carrera fue ni más ni menos que el actual monarca de la máxima categoría, el inglés de la escudería Mercedes Lewis Hamilton Y bueno, por otra parte el holandés Max Verstappen del equipo Red Bull terminó segundo y el tercer lugar fue para el monegasco de la escudería Ferrari Charles Leclerc Y bueno, y tanto el competidor holandés como el competidor monegasco volvieron a salvar las imágenes de sus escuderías Siendo esta el conjunto austriaco Red Bull y el conjunto domiciliado Maranelo Ferrari Bueno, siempre desde la carrera se supo que el equipo alemán iba a hacer otro doblete Tal como lo hizo en el Gran Premio de Styria y en el Gran Premio de Hungría Pero lamentablemente el doblete se diluyó cuando el finlandés del conjunto alemán Valtteri Bottas Mientras rodaba segundo se le rompió tanto la suspensión como el neumático delantero izquierdo Y bueno, y de milagro Ferrari volvió a ascender al podio tal como ocurrió en la primera carrera También con Leclerc cuando él ascendió hacia el segundo lugar Y bueno, los que abandonaron, bueno, Nico Hülkenberg se quedó fuera de la... Nico Hülkenberg finalmente no pudo largar la carrera Mientras que por otra parte terminaron accidentados el danés del equipo Haas Kevin Magnussen Y mientras que también quedó fuera por un accidente el ruso del equipo Alfa Tauri Daniel Vyat Y bueno, así fue este Gran Premio de Gran Bretaña Que bueno, no fue dramático hasta la parte final Y bueno, y además con esto Lewis Hamilton ya se pone a solamente 4 de empatar el histórico triunfo O sea, de empatar el histórico... Se pone con... y con esto Hamilton ya se pone a 4 como yo ya dije De empatarle el histórico récord de 91 victorias a mi favorito infancia de la Fórmula 1 El alemán Michael Schumacher, más bien conocido como Chumi Y bueno, ahora espero que Hamilton tenga mejor suerte Espero que tenga... espero que Hamilton tenga una victoria con mucho... Con mucha mejor suerte para... Para el Gran Premio del 70 aniversario Que tendrá como sede oficial también al circuito de Silverstone Y bueno, ahora con esto me despido Adiós, Camifuera, chao